No te vayas, no te vayas No te vayas más chavos, que no te vayas A ver sus hijos, ¿para qué niña te quiere? ¿Ok? Ahora sí, a ver quién traga mejor, no crees ni más chile, ya no lees No tenés eso, ustedes bien Esto se llama Susi, Susi es que Leonel y su mamá es el más jovenera. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora, ya, ya! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Uuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh ¡Gracias por ver el video! 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 A ver quién la canta, el que se la sepa que la cante. Todos los que canten conmigo les van a dar una cuba o una chila ya. De parte de ahí, perdón. Esto dice así. Es mi vida, por destrucción. Es mi vida, por destrucción. Mi cuerpo está perdido porque todavía no me encuentro. Yo trato de olvidar la verdadera realidad. Yo vivo atrapado a ninguna. Yo también soy el futuro. Yo también soy el futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!